La historia real es un poco así, yo filmaba mucho La Casa del Frente donde yo vivía y empecé a ver como una historia, como la que está en el corto, pero otra, digamos, que era un bebé más o menos de dos años, que siempre lo veía solo en ese mismo lugar y tengo tomas bastante fuertes de él, digamos, lo pegaban al bebé, una vez casi sale por la ventana, o sea, tengo muchas horas de eso, pero no me parecía correcto así como mostrar la vida ajena de personas y además quería como hacer una ficción, pero que tenga esa forma, que representa para mí dos cosas, una, la distancia mía hacia esa vida y hacia esa nueva vida, o sea, el hecho de tener un hijo y también representa el hecho de ver las cosas de lejos, nunca terminas de acercarte al otro, es un poco esa idea. Gracias.